Es un gusto poderle saludar hoy en un lugar también emblemático, San Miguel del Milagro. Agradecerle la solidaridad que ha tenido con el pueblo de Nativitas, prueba de ello es que hoy va usted a hacer entrega de una rehabilitación de la carretera que nos sirve como una vía para comunicarnos entre el municipio de Nopalucan y obviamente también entre la capital. Hoy hacemos entrega de la rehabilitación de la carretera Nopalucan-San Miguel del Milagro en el municipio de Nativitas que beneficiará a 9.054 tlaxcaltecas. Todo esto se logró gracias a una inversión de 2.209.123 pesos con 82 centavos en una longitud de 2.98 kilómetros. Hoy en esta inauguración de la rehabilitación de la carretera Nopalucan, aquí en San Miguel del Milagro, en su segunda etapa, pues nos sentimos muy muy contentos. Porque por acá ingresa el turismo en temas gastronómicos, en esta calle que le llaman La Garita, es donde las y los ciudadanos de San José, pues ofertan ese platillo tan exquisito que es la carpa. Hacemos entrega de la rehabilitación de la carretera ramal a Toyatenco-Nativitas, beneficiando a 5.189 tlaxcaltecas. La rehabilitación del tramo carretero contempla 2.43 kilómetros, con una inversión de 1.884.505 pesos con 20 centavos. Quiero decirles que esta inauguración de carretera, pues es un paso obligado para el turismo y eso es muy importante, porque tenemos que darles todos los beneficios para que regresen, para que ellos se sientan atendidos, para que no dejen de venir a San José. Y decirles que hoy me siento sumamente agradecida por permitirme estar aquí en un lugar emblemático para el turismo y muy agradecida de su recibimiento. Estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias.